¡Eh, eh! ¡Saya! ¡Alega! ¡Eh, eh! ¡Saya! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Y que vamos a dar un saludo especial a Valeria Villegra. Valeria Villegra, un saludo especial. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Vaya, baila con etiqueta. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Vaya, con etiqueta. ¡Vaya! ¡Saya! 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 ¡Qué rica! ¡Alega! ¡Arriba los chicos de la ropa! ¡Saya! ¡Saya! Seguimos, seguimos, seguimos con más. Pero yo sé que esta noche no solamente está la Promo, esta noche también está la Promo, ¿dónde está la Promo Ardina? Felicidades a todos ustedes, tremenda la fiesta. Ahora sí, este es el espectáculo que queremos traer, queremos que nos sentimos orgullosos de ser bolivianos. Esta gente negra, toda la vida, grita y dice, nos sentimos orgullosos de ser bolivianos a bailar la llamada. Felicidades a todos ustedes, tremenda la fiesta. 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 Setián a todos ustedes, tremenda la fiesta. ¡Gracias! 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 Ya va a partir de te en caminero, ya va a partir de te Ya va a partir de te en caminero, ya va a partir de te Si, si no soy yo, mi amor se perderá Cuando salga la vida, me abriga el pascerá Desde el momento en que se va, desde el momento en que me muero Meta leña, no más poderos, meta leña, no más Si, si no soy yo, mi amor se perderá Si, si no quiero estar contín, debes ser fe que ya se va Quiero ser fe lo diario, por una mujer se va, debes ser fe, se va, se va Si, si, si no soy yo Oh, 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 oh! ¡Epa! ¡Para de aplausos! ¡Es algo especial! ¡Cantamos! ¡Que se escuche fuerte! ¡Es algo como vos! Hoy estoy aquí, ¿qué? ¡Cantan a mi voz! 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 ¡Qué! ¡Hoy estoy aquí fuerte! ¡Cantan a mi voz! ¡Cantan a mi voz! ¡Cantan a mi voz! No te voy a besar, patita recibirás Retrato se encontrarás, pero a mi persona ya no las debé Patita recibirás, retrato se encontrarás ¡Cantan a mi persona ya no las debé ¡Cantan a mi voz! ¡Cantan a mi voz! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios!